La guerra contra las drogas ha fracasado y solo ha traído muerte, subrayó Petro en un discurso en la sesión de apertura de la quinta edición del Foro de París por la Paz. Durante este evento Petro también incisió en el tema de la descarbonización e hizo hincapié en que la humanidad tiene que salir de un concepto de riqueza que se construye sobre la acumulación. El Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a la Nación y a Corfi Colombiana a pagar una multa de 14 billones de pesos por cancelar 13 DTs. El pleito jurídico duró más de 32 años. El demandante, entre tanto, señaló que la cancelación de los títulos valores se dio de forma arbitraria, lo que según señaló lo perjudicó. Hay un nuevo rifirrafe entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el excomisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, luego de que éste publicara un video en su cuenta de Twitter refiriéndose al proceso de revocatoria contra Quintero. Restrepo manifestó que la revocatoria es un proceso que debió haberse dado hace muchísimo tiempo, pero que se ha visto retrasado, según él, por engaños y trabas. Tras la publicación de Restrepo, el alcalde Daniel Quintero, con tono irónico, le contestó desde su cuenta de Twitter, hay trabajo en Liberland, lo por si se anima. En horas de la mañana se registró un atentado contra el rector del Colegio San Carlos del municipio del Tambo, en el departamento del Cauca, del cual salió ileso. El rector Guillermo Andrés Mosquera, en su cuenta de Twitter, hizo la denuncia pidiendo ayuda al gobierno nacional para poder salir de esa población. Aproximadamente 2.000 familias están afectadas por el racionamiento de agua en la ciudad de Cúcuta, esto ante los daños que ha originado el invierno en la planta de acueducto de la capital de Norte de Santander. De otra parte, una nueva avalancha obligó a suspender al suministro de agua potable en el municipio de Piedecuesta, en Santander. La alcaldía de Cali decretó la alerta naranja ante posibles emergencias producto de las lluvias que han generado un preocupante incremento en el caudal del río Cauca, lo que obligó al cierre de la carretera Cali-Candelaria. El gobierno reveló que las lluvias en Colombia dejan que en lo que va corrido del año 204 muertos, 37 desaparecidos y 281 heridos, así como 148.000 damnificados. El 15 de noviembre, el exsenador Rodolfo Hernández y la representante Marilén Castillo tendrán el primer cara a cara en el Consejo Nacional Electoral para determinar si el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción continúa suspendido y sin financiación. El ministro de Transporte Guillermo Reyes anunció en la ciudad de Cali que el gobierno nacional confinanciará el tren de cercanías en el Valle del Cauca. Un policía antinarcótico fue capturado cuando transportaba aproximadamente una tonelada de marihuana en Pereira. El uniformado llevaba la droga camuflada en varias canecas plásticas. El ejército ruso completó este viernes su retirada del norte de anexionada región ucraniana de Gerson, según reveló un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia. La retirada se completa después de que Moscú anunciara que tomó la difícil decisión de un repliegue. El Kremlin aseguró que sigue considerando que toda la región de Gerson le pertenece a Rusia. El delantero del Bayern Múnich, el senegalés Mané, finalmente sí fue incluido en el listado de 26 seleccionados del equipo africano para disputar el Mundial de Catar a pesar de su lesión. Y la selección de España también dio a conocer su listado de convocados para el Mundial de Catar con la novedad de la inclusión del jugador del Barcelona, Ansu Fati. Veinticuatro horas de noticias en RCN Radio. Soplan vientos de unidad nacional. Los colombianos respaldamos al gobierno del cambio y la transformación porque es la oportunidad de construir un modelo democrático donde se privilegia al ser humano, la vida y la paz total. Todos a marchar este quince de noviembre en respaldo al liderazgo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Firmes con el cambio, unidos vamos con FECODI. La tertulia es patrocinado por... Sácala del estadio con los precios bajos de Black Days Home Center, del 3 de noviembre al 2 de diciembre. La tertulia, la tertulia, la tertulia, es Cesar actualizador. La tertulia, la tertulia, es saber de qué hablar. La tertulia, la tertulia, es vivir siempre conectado. La tertulia. Aquí comienza la tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz. La tertulia, la tertulia, es estar actualizado. La tertulia, la tertulia, es saber de qué hablar. La tertulia, la tertulia, es vivir siempre conectado. La tertulia, la tertulia, es vivir siempre conectado.